Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Phillip pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese to' to' bellaquea Si dicen que soy bandido, no les crea Yo estoy al 100 Fumo la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamo' pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamo' a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación No haciendo cosas feas Una serpiana que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cámara Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de malustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese to' to' bellaquea Si dicen que soy bandido, no les crea Contigo estoy al 100 Fumo la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamo' pa' la cama donde no nos ven Si la llamo se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar Partiéndola a la mitad Porque es una sátira Contigo bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va polifam Vamo' pa' mi cama, terminemo' el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese to' to' bellaquea Si dicen que soy bandido, no les crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese to' bellaquea Si dicen que soy bandido, no les crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren to' 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 Que de esa nave yo soy la piloto, to' to' Y si tu novia quiere, hacemos noma Dos, hacemos noma Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Y le vamos a mi casa, la puse en una matriz Ella sabe quién soy, ya quieres que le de Bandido Para amar yo tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La cucho grita, me dice Nicki Una matadora y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese to' to' bellaquea Si dicen que soy bandido, no Eso no es atrás Tírame una nude Ya no hago una foto, un video pa' restube De toda la gata, la masa, tira el que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y gasta los milis Que flow va esta gama, mami, estas killing Moviendo ese culo contra la pareja Y le gusta que le de Arriba la mecha y al revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mamie, esa chapata de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese to' to' bellaquea Si dicen que soy bandido, no les crea Contigo estoy al cien, humo en la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mami, estas to' bella'n Vamos pa' la cama donde no nos ven